Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Chavarría y mira, si estás viendo este video, lo más probable es que tú y yo seamos amigos, o seamos pololos, seamos hermanos, seamos primos, seamos socios de negocio, o en el peor de los casos nos conocimos en algún momento de nuestra vida. Mira, te quiero contar que hoy día es primero de enero del año 2015, año nuevo. Y ayer, mientras estaba mandando un mensaje a mis amigos, leí algo que me hizo mucho sentido. Yo decía, no es el año el que tiene que cambiar, sino que eres tú. Y me hizo mucho sentido. Es muy importante que tú cuando veas una información valiosa, reflexiones y no simplemente la recibas y la dejes pasar. Mira, hoy es año nuevo. Te has fijado que todos los años las personas se hacen muy buenos propósitos para este año, para el año que viene. Quieren dejar atrás ese año muy grosso, pensando que todo fue malo. Y quieren una mejor casa, una mejor salud, una mejor relación, más dinero, etc. Pero yo me he dado cuenta que esos son sueños. Y no sé si tú sabías, pero te sorprenderías que la mayoría de esos buenos propósitos y sueños, y ese espíritu tan positivo, a la gente se le acaba, se le apaga durante el final de la primera quincena de enero. ¿Te das cuenta? Como el ánimo va decayendo, todos parten súper optimistas, pero después llega febrero y vuelven a la realidad. Ni qué decir cuándo llegan a marzo. Se suben a la máquina de nuevo. Entonces eso es lo que yo te quiero compartir, esta reflexión. No quiero que tengas sueños, quiero que tengas metas. ¿Por qué? Porque quiero que se te cumplan. ¿Sabes cuál es la diferencia principal entre un sueño y una meta? Es la fecha. Un sueño es algo nebuloso y es algo como lo que... Quiero es muy distinto a cuando éramos niños y le escribíamos una carta al viejito pascuero para Navidad. Yo quiero esto, quiero una bicicleta, quiero un Playstation, quiero un Nintendo, quiero un juguete, quiero una pelota. ¿Ya? Pero una meta más parecida va a decir qué quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero, cuándo voy a empezar y cuándo me propongo tenerlo. ¿Ya? Y hay un compromiso detrás. Una meta tú sabes que tú tienes que hacer algo para que eso pase. Y esa es la principal diferencia entre un sueño y una meta. Un sueño es lo que tú quieres y una meta es lo que tú te propones hacer que pase. Siguiendo con las reflexiones, me puse a pensar qué quiero yo para mí este año. ¿Ya? Yo admito que años anteriores quería un auto, quería una polola, quería más dinero, mejores negocios. Yo lo admito. Eran cosas externas. Pero ¿sabes qué quiero yo este año? Quiero mejorar yo internamente. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que muchas de las cosas que no me gustaron del 2014, uno siempre tiende a pensar que es porque algo nos resultó algo externo. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con la actitud que uno tiene frente a esas cosas. Y me di cuenta que si yo hubiera mejorado mi actitud, sí hubiera tenido las cosas que yo quería. Entonces yo lo que quiero ahora es mejorar yo, mejorar mi actitud. Y ojalá ser más comprometido. Y mantener lo más posible que yo pueda ese compromiso. Pero tener un plan de acción que es seguir una ruta y cumplir mis sueños, hacer que pasen. Porque si yo cambio y mejoro el nivel interno, todo lo externo es consecuencia natural. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero para ti. ¿Cuál es mi deseo para ti este año 2015? Más que los deseos clichés, es que tú no tengas sueños, tengas metas. Y te comprometas a cumplirlas. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Yo creo que mucho más probable que aquello que quieres, lo anotes en un papel. Digas qué quiero y qué estás dispuesto a hacer tú para que eso pase. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle a tus metas? ¿Ya? ¿Cuántos recursos? De tiempo, de dinero, etc. O esfuerzo. Comprometete con tus metas porque así yo te aseguro que las vas a cumplir o por lo menos vas a estar muy cerca de cumplirlas cada vez más. Y eso es lo que yo deseo para ti. Me despido y te deseo un muy feliz año 2015. Te deseo mucho éxito, mucho amor en lo profesional, éxitos personales. Pero sobre todo te deseo que tengas propósitos y los cumplas. Sé la mejor versión de ti mismo. Un abrazo muy grande y que Dios te bendiga. ¡Gracias!